Música Esta nos va a cantar Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Silvina Magari ¿Sí? ¿De dónde vienes? De aquí ¿Del teatro? No, de aquí al lado He tardado 12 minutos en el GPS Bueno, pero es que igual vienes muy rápido Y vienes de Albacete, a 600 por hora No, de Rosales Donde el templo de Debot Muy bien, del templo de Debot viene ¿Pero vives en el mismo templo de Debot? No, vivo en una casa calle enfrente Ah, una enfrente del templo Vale, vale, perfecto, bien ¿El número y el piso también lo quieres? ¿Cómo va? Es verdad Mira, yo he hecho mi gasto triste ¿Qué es lo que vienes a hacer esta noche? A ver, soy cantautora He hecho como yo, conmigo misma Una evolución cantautorial Y vengo a cantar una canción Que hice en cuarentena Porque estaba yo sola en mi casa Lo pasé como Fatality Por un muchacho Vaya Hace yo una canción de El sufrir se va a acabar LLA Ya O sea, quiero decirte ¿Qué mala pinta tiene esto? Esto tiene muy mala pinta No, no, no Muy mala pinta No, no, no Sí, sí, sí No, perdóname Esto tiene una pinta Perdóname Risto Risto O sea O sea Tú eres juez Ya, ya, ya No eres prejuez No puedes prejuzgar No, pero Tienes que juzgar No, es que no vamos bien Se está poniendo Esto Es muy fantasía La canción para superar a este muchacho Y tú venirte arriba Y seguir con tu vida para delante Dice Pelo, pelo, pelo Tres veces pelo Pelo, pelo, pelo Podemos practicar Edurne, ayúdame Eso es Es que a de tocoleta Pero le hago, mira Pelo, pelo, pelo A ella todo le queda divi Eso es verdad Eso es verdad Me encanta divi Pues entonces eso A ver Pelo, pelo, pelo Son tres pelos Eso es Tú no te preocupes Tú lo haces como para que lo hagan ellos Cristo, como siempre Honestidad brutal Vaya expectación Gracias A ver, a ver, a ver Vamos ahí Con pelo, pelo No, no, no Espera, espera No, espérate No te calientes No te calientes No te calientes He decidido vivir Dentro de un videoclip Quiero un ventilador Moviendo mi pelo al viento Tú entrarás en el bar Tú entrarás en el bar Tigre está y querés Van, van Te miraré De esos layo Y me iré Con un trapero Nos subiremos En un carro Muy lujoso Abro un plano tuyo A punto de llorar El trapero me trapea Baby, ahora eres mía Peineta Portazo Nunca más Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Claro que me vengo arriba Hoy por fin ya no te quiero Claro que me vengo arriba Hoy por fin ya no te quiero Después de tanto sufrir Merezco este videoclip Con hotelazo Terracita y piscineo Mis amigas y yo En el Hotel Emperador Nos abanican poetas y bomberos Esa, esa es la actitud La secuencia sexy happy Aparecemos con un mojito En medio de Cancún Y yo saco unas pistolas mexicanas Y se quedan todos vivos Menos tú Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Voy a bajar como Beyoncé Por gran vía Pelo, pelo, pelo Claro que me vengo arriba Hoy por fin ya no te quiero Jurabas que no podría Pero verás como puedo Pelo, pelo, pelo Gracias por no darle Un momento, silencio Aquí no lo jugamos Silvina Hemos venido a jugar Esto puede ir muy bien No puede ir muy mal ¡Risto! Honestidad brutal Yo me espero a lo que digan ellos No, porque necesita tiempo Para inventarse algo Claro Eso no vale Yo creo que una canción Que la primera vez Ya que canta es el estribillo La gente se queda con él Y la segunda ya hacemos todos Pelo, pelo, pelo Los que podemos hacerlo ¿Risto? Yo creo ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres? Eso se llama hit Eso se llama hit Cuando entra así Como cuchillo mantequilla caliente Cuchillo mantequilla A tope contigo, Silvina A tope con Silvina ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¿No le has visto que estaba? No, 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 no ¡Ah, no! ¡Ah, que no! Que no lo quiere No lo quiere No lo quiere No, escúchame Es que me da... A ver Yo era antes muy pedorra Y con la cuarentena Pienso que todo es una fantasía Un bonus track Entonces yo ya con estar aquí Me parece la fantasía Digáis lo que digáis ¡De verdad! Eso es filosofía de vida Esa es mi filosofía de vida ¡Silvina! ¡Es verdad! Tú me encantas Yo te estoy viendo hablar Y es que de verdad que me encantas Creo que tienes una actitud en la vida Maravillosa La canción y la actuación A mí no me ha convencido mucho Pero no el mensaje Que yo lo veo De verdad Necesario y maravilloso Pero a mí no me ha gustado mucho Bueno La canción Pero tú me encantas Y el mensaje también Bueno, me ha llegado el momento ¡Ay! Palomitas, palomitas Bueno Sienta por aquí Sienta por aquí Venga Vamos a ver A ver A ver A ver No empezamos mal, ¿eh? Silvina Vamos bien A ver es bueno Es una pena Es una pena Es una pena Algo que voy a comentar al final Al principio te voy a decir Me ha recordado mucho tu voz Y tu rollo Amparanoia Ese rollo fiestero Pero con mucho mensaje Curradas las letras Técnicamente Es lo de menos Porque no es para eso No es para disfrutar De una voz perfecta Sino para lanzar mensajes necesarios Y a la vez Hacer que la gente se divierta Y es una pena Que Durne No te haya gustado Porque yo te iba a proponer Botón dorado para esta ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Para que lo veas ¡Uuh! ¿Que va a ser Risto el que le va a dar? Espera, espera ¿Vas girando? ¡Ha encantado Vigo a la mesa! ¡Ha encantado Vigo aquí! ¿Puedes decir algo? Yo voy a estar aquí Eso suena a paseo ¿Qué dices? ¿Edurne? Risto Sí Silvina Sabes que no Silvina Silvina Además ella no lo quiere ha dicho ¡No, no, no, no! No lo quiere, no lo quiere Da igual lo que tú quieras Silvina Quítate el táctel Que el táctel da mucho calor O sea, yo soy una señora muy mayor ¡Que no eres mayor! ¡Que no eres mayor! ¡Que no eres mayor! Silvina Edurne No puedo ¡Vamos a ver! ¡Edurne! 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 ¡Esperame un momento! 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 ¿Que Edurne no? Edurne ha dicho que no le gustaba realmente esforzar mucho la Máquina Es que claro Es que claro Realmente Y me encantaría tener un pase de oro contigo para poder compartirlo. Pero ya que no puede ser, el mío es como si fuera tuyo. ¡Señor! Es precisamente ahora cuando todo andaba mal Cuando todos los problemas se agotaban sin parar Ya sabes lo que necesites Cuando apareces tú y la luz del sol Entra en mi vida sin temor Y es precisamente ahora en pleno caos estructural Cuando todo cantará, cuando no podía más Es precisamente ahora cuando apareces tú y la luz del sol Entra en mi vida sin temor Señoras y señores, os presento a Silvina Mi pase de oro de Got Talent 7 ¡Ay, que me la pongo! ¡Ya es precisamente ahora cuando todo era penumbre! ¡Ay, que me la pongo!